Sí, amigos, sí. Ah, sí, amiguitos, en Sonora la vida es más sabrosa. ¿Otra vez en Sonora? ¿Qué mierda hace calor? Es justo como me contaste, solo faltan los coyotes. Mira eso. Ah, qué mierda, amigo. Me has asesinado por Hall Horse. Pudeo. Steve. 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 I will kill you, a lot of reasons. But I don't want to, Garnet. I want to keep you alive for your suffering. Chack. 院 despertasticating the devil. You're so wise. Gormano. Steven, you're right. I deserve the worst. I'm the worst piece of shit, a lot of 생각. Alright, Garnet celle of you. No, no, no... Steven. ¿No viste al Steven Torero? Ah, sí Y repito No me gusta este día de la mujer Yo no parezco Yo soy el azul, yo soy el amarillo Yo soy el pinche ranquero Yo soy el verde Ah, ya, saltar, chequen Arriba y salto Arriba y brinco, al mismo tiempo Y te bajas con abajo y salto Arriba y brinco Arriba y luego salto Ya, pendejo, estoy chiquito, no puedo Ya sabemos que tienes Inferioridad de blanco, pero bueno, ya Ah, una mujer Arroja eso, cuidado No, no me lo arrojes a mí Yo primero Una mujer, matenla Salten, salten, salten No, qué mierda Ah Maldita Bueno, ya me quedo aquí Maldita Yo estoy riendo Ah Ah Ah, me morí Ah, la verga Les dije que hacía calor Arruben eso, arruben eso El día de la mujer No se acerquen a esa bomba Ay Es tal y como lo recuerdo Pollito significa ganado Es que les toca acertar ¿De qué estás hablando? Ah, qué mierda Corran, no se mueren Corran, no se mueren ¿Y si brico? Ya Ah, qué mierda Plataformeo, eh Las corridas de Pamplona Ya no son como Oh, llegamos con el narco Con Don Dimadón Oh no, es Mario Recuerdo que yo era Don Dimadón Pero ahora soy Don No Dimadón Qué mamada Yo no hablo así Yo no me veo así Yo no hablo así Mueren, mierda Eh, los voy a disparar Puede Eso les pasa por meterse Contra el cartel de Monterrey Tu reinado de traficar Takis se ha acabado A la verga Se enchiló Se enchiló tanto Que se puso No, ¿por qué mataste? Oh, qué mierda No, ya no ven que ya Ya me felicitó Mi maestro de doblaje Ya Qué pendejo ¿Qué tiene que ver? Oye, pues, ¿por qué soy el rubio? ¿Y por qué el azul es el único que Que hace el rubio? Eso tendría que ser dubio, ¿no? El rubio Sí Soy el maestrario ¿Un caballo? Ok Yo soy el barbón Ya me voy a la mierda Adiós Ay, ¿hay que saltar? Se puede saltar Creo que hay obstáculos No me digas No, pues, sí Oveja, descubre los videojuegos Millenia Millenia's Discover Horses Pero yo no soy Millen A mi madre Muerte, puta Muerte, puta No, eres un comer Mira, voy a así dar vueltas Ah, ah, ah Doy vueltas Mira, ese pendiente disparando por todas partes ¿Puede pasar cualquier cosa? Eso no A la verga Pero estoy vivo, amigos Mira el rubio Mira el rubio Ah, pendejo, ya muerde, ¿eh? Ah, no, es oveja Ya muere tu oveja Muerte, verga Muerte, puta Muerte, puta Muerte, puta Muerte, puta Y estaba ahí Crocodile Ya ese fue el arco de los mutantes Fue el arco de Calcifer Calcifer maligno Del holocausto mutante Ah, no, amigas Es como cuando creen armas biológicas En Sonora En Sonora Hitler Hitler en Raccoon City, Sonora La verga Raccoon City, Sonora Esto me recuerda cuando me aventé unas caguamas con Hitler Hitler Es como cuando los Transformers pelearon contra los nazos Lo recuerdo Solo están presionando el botón de disparar, ¿verdad? ¡Woo! ¡Wii! ¡Wiii! 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 Cuando las van a ser en infinitas, ¿eh? ¡Wiii! ¿Quién es el jugador 2? ¡Wiii! Y un chingo de dinero ¡Y el es el que los está matando todos! ¿Cómo matan todos? Solo saltó a lo pendejo, ¿eh? Yo sé quién es ¡Ahora sí, Meco! ¡Es Luigi! Sí, o sea, ahora es Luigi ¡Te odio, Luigi! ¡Ah, sí, es negro en realidad, entonces! Confirmado Confirma, es Luigi chiquito, negro y gangsta Es Luigi moro O sea, Luigi de siempre Vean los pendejos montoneros con tu solo cabrón Ve el pendejo, no me da ni una sola No vales verga Nada de verga vales No puede, está chiquito ¡Ah, pendejo! Dale una pata ¡Te odio, Luigi! ¡Corona! Me sé que me quería hacer un... Sí, o sea, qué pedo ¡Uuu! ¡Yeeh! ¡La loba! ¡Yeeh! ¡Me murió! ¡Ah, no, soy pobre! ¡Soy pobre! Disparale a los enemigos ¡Ah, en serio! Ok, espérate ¡Ah, ya! ¡Ay, ay! No sé ustedes, pero esto de matar gente y que sea solo un jueguito está muy mal, amigos Eso es muy... ¡Ese está mal! ¡Miren lo que hacen! Adoctrinan a los niños para matar gente Lo que están buscando es hacer legiones para... Más rápido, más rápido, más rápido ¿Por qué me pongo a ver? Sí, amigas Sí, está muy bien Es lo más satánico de este formato Pendejos con la misma voz ¡Ah, os falló uno! Fallaron uno Lo le di a 20 ¡Qué mamón! Yo le di a verga y ya ¡A la verga! ¡Dark Horse! ¡Oh, no! Mira un mexicanito Es el... El pinche Mira un mexicanito con guita ¡Ah, qué padre! No, yo quería las... Las... Las mujeres que... ¡No, yo primero! Día de la mujer ¡Ah, me quemé! La mejor parte de este Día de la Mujer es oprimirte ¡Ah, emborrachándose el caro a cada rato! A cada rato ¡Ja, ja, ja! ¡La pinchería! Los dos pendejos al mismo tiempo O sea, ya pendejo O sea... Ya pendejo, ¿por qué no me hablan a mí? Si yo soy ranchero aquí, o sea... Yo soy el más ranchero de todos los rancheros Pero menos sabor ranchero ¡Mira, pero si tú! ¡Ah, no! ¡La mejor parte de este Día de la Mujer! ¡Oh, la cuerda! ¡La cuerda! ¡Bájame! ¡Eso! ¡Hacia abajo! ¿Cómo es que no le atino ninguna bala a ustedes? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No estás ganando! ¡Uy, me lo voy a empujar! El narco más mamado de la vida ¿What? ¡No le pasa nada! ¡Ah, toca subir! Es el pinche Bowser humano de la película de Mario Bros ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado humano! Al caballo no le pasa nada, es al vato Literalmente les toca... ¡A la verga no le pasa nada al caballo! ¿Qué tiene el caballo o qué? ¡Uy! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Es que el caballo tiene armadura! ¡No lo maté! Ya, va a regresar a su forma de tu pinche tortuga Porque humano no vale verga ¡Yey, esquizo va ganando! No, descubrió que no tiene tanta estamina ¡Ah, yo! Digo, no En este Día de la Mujer ¿Voy a ir a la cocina, puta? ¡No worry about it! ¡No worry about it! ¡Ah, sí, amigos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos, Juan Luigi, amigos! ¡Los hermanos, es mí! ¡Esto me recuerdo cuando me cloné, amigos! ¡El de lo que causa con... ¡Claro! ¡Ah, me quemo el calor! ¡Ah, sí, amiguitos! ¡Ah, qué mierda! ¡Ah, el calor de sonora! ¡Se volvieron más negros que de costumbre! ¡Yo me estoy balanceando, Luis! ¡Oh, oh, oh! ¡El de la derecha nada más queda! ¡Toma esto, puta! ¡Listo! ¡Ah, exploté! ¡Ah, sí! ¡Es como cuando me caí! ¡Es como cuando me caí, exploté! ¡Por accidente! ¡Otra vez gané! ¡Ah! ¡Vado a la mujer! ¡Oh, sí! ¡Es game, which! ¡Es game! ¡Es game! ¡El cierre! ¡No te desmonetizas! Ok, ¿qué más? ¡A la virga y la atrocidad! ¡Y la atrocidad! ¡Y el prieto! ¡Me presento ante vosotros para hacer una declaración histórica! ¡Pene! ¡Pene! ¡Aquí el emporio de devastación y perversión y... ¡Ay, hay que saltar! ...y castración del Dr. Robotnik ¡Pene, pene, 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 pene! ¡Sonrisa pene! ¡No, no, no! ¡Están montando un chingo! ¡Ay, eso era malo! ¡A la virga! ¡Mil vidas perdidas! ¡Ah, ya perdí mis armas! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, eso es un tronco malvado! ¡Cuidado ahí, colega! ¡Casi le disparo! ¡Yo soy el Jorge! ¡Ah, pero tiene látigo! ¡Tiene látigo! José Manuel Rodríguez González García... ¡Den la gana, sí! ¡Gracias, Iván, güey! ¡Goyteante! ¡Santísima Trinidad! ¡Ay, qué guapo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo me voy a ver por acá! Estos le han decidido... Y dos del otro lado, ¿sí? ¡Sí! ¡Ay, me mató! ¡Ese no era el plan! ¡Punciona, funciona! ¡Ese no era el plan! ¡Qué mierda! ¡Otra vez, espera! ¿Cómo es que...? Ya se murió... ¡El cabrón del pinche...! ¡Ok! ¡A la mierda! ¡Pendejo se suicidó! ¡Loli, yo lo maté! ¡Otra vez! Y Haru se quedó con su sombrero rojo. ¡Sí! ¡Bonustage! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Sweet Elements! ¡Fregate que inicio! ¡No! ¡Jamás! ¡Oh! Es como los minicuegos de Mario Party que solo ganan esquizo. Es como los juegos con Hitler. Que solo ganaba esquizo. Esquizo, dime cómo hacías para ganar tantas cosas, mi Dios. Es cierto que ganabas los juegos de Hitler. Dime cómo le hacías. ¿Conociste a Hitler, mi ídolo? ¡I'm sorry! Están distraídos. Los juegos de Hitler. Yo maté a todos. ¡Es lo que gana esquizo! ¡Yo no hice nada! ¡Como si es mi pinche esquizo! ¡Como no va a ganar si es esquizo! ¿Qué es ese esquizo? ¿Pero inatural? ¡Oh, oh! La realidad es... ¡Oh, no! ¡Estamos en el KTP! Aquí es la realidad de por qué siempre somos discriminados. A la verga. Mi gente y yo. A la virga. Suban, suban. ¿Suban? No quiero. Durante mucho tiempo, mi gente y yo hemos sido discriminados. ¡Ay, la roca! Necesitamos un día... ¡A la virga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muévete! Ya sé que estás chiquito, pero mueve. ¡Madre de dos! ¡No! ¿Por qué me haría contigo? O sea que las mujeres necesitan un 10. ¡Wow! Y lo vas destruyendo en un... Mira, hasta los negros necesitan... ¡Wow! ¡Ah, qué mierda! Eso no es de gente civilizada como yo, mis amigos. La realidad es frágil. Yo debería tener este... Digo, en son... La tecnología es frágil, por eso la dejamos. A la virga. A la virga. O sea, de Sonora pasamos al ICTP. ¡Adiós! ¡Estime! Yo iba a intentar la misma mierda hasta que vi que se murió Skis. Quería probarte. Espera, ¿puedes llegar ahí? ¿Cómo? No sé. Dúmate esquizofrenia natural. ¡Oh, no! ¡Estoy rich! Aquí llegamos. Ahí está esquizofrenia natural. ¡Ya se pasó! Amiguitos. Esquizofrenia Wolverine, ¿no? ¡Qué verga! O sea... ¡A la verga! ¡Está bien mamado el... Es el resultado. ...de mi entrenamiento especial con Cayo Sama. A la verga Cayo Sama. Y se vino a vivir a Sonora. O sea, qué verga. Con Dayo Sama. Con Dayo Sama. Con Dayo Sama. ¡A la verga! Dayo Sama y Quetzalcama me han entrenado. Dayo Sama y Quetzalcim. Ah, Quetzalcim. Sí se puede esquivar todo, pero es muy difícil. No me digas. Eres el poderofísimo dios Neptuno. ¡Ah, puta! Eh, puta esquizofrenia. La realidad es frágil. Ya, matamos a esquizofrenia. ¡Dispárale, dispárale! ¡Los dos, mata a los dos! No, no, no. Su hermana está buena. Mere ese libro. Pinche Jaro. Ok, we won't shoot. Ahora sí ya no lo maten. Los convencí. Ahora sí fue Jaro el que lo mató. O sea, después de que lo baleamos bien culeros, hermano, ya pretendemos que todo está bien. ¡Oh, no! ¡A la virga y la tocinada! ¡Pochoclo! ¡Pochoclo! ¿Qué haces ahí? ¡Oh, mi amorcito Pochoclo! Yo ya estoy muerto, pendejo. Pero igual, ¿eh? Lo hago desde mi tumba, puta. Deja de hablar. Se escucha así con eco en la tumba. ¡Bue! 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 ¡Oh, qué mierda! El atrocidad pochoclo. El pochoclicidad. El atrocipochoclo. El atroco. El atrochoclo. También se pula. Sí. Ya, se murió ese culero también. Acabando con los enemigos del Doobers en Sonora. Ya no estamos en Sonora, aquí hay árboles. Ah, sí. Acabando con los enemigos del Doobers en el Bosque de Arago. También. En Chapultepec. En Chapultepec. Nah, el Bosque de Chapultepec, el Bosque de Arago es una cagada. Es un parquesote. No sé por qué le llaman bosque. ¡No, me mataron mis poderes! ¿Te mato o qué? Estos botos son bien fáciles, ya ponen algo difícil. ¡Jijí! Porque te vamos a ganar en el Fighters. No lo hagan, amigos. No. Dejen ganar esquizo. Voy ganando, vergas. En Dragon Ball. Ah, no, ahí no. Con los Tiny Toons, por favor. En Canal 5. Que le encantan los Tiny Toons. Ojalá. El mejor spin-off del Tumbo es los Tiny Toons. Ojalá pongan los Tiny Toons en el Fighters. ¡Ah, no! Ahí está, pochoclo. El hombre que abre la puerta no podrá entrar. Igual de mudo que en el que siempre, el pendejo. Sí, o sea, mi enemigo mudo, ¿por qué no? ¡Mierda, cómo voy a esquivar eso! Te puedes derrapar hacia abajo. Boludo. Y también... Ah, bueno, ese güey está ahí en la ciudad de México. Ah, derrapar, ya sé qué. Ah, pero es muy difícil. ¡Dispáralo, pendejo! ¡Qué verga me pasa! ¡No! ¡Yahí! ¡Yee-haw! ¡Yee-haw! ¡Salón, Gay Bowser! ¡Salón, Gay Bowser! ¡Oh, no! ¡Qué mierda, Gay Bowser! ¡No, mi amorcito! ¡No! ¡Denle respiración! ¡Oh, se lo van a pelar! ¡Ah, sí, el pendejo duro! ¡Oh! Igual que la vida real. Bueno, lo intentó. Ya me ganó un gallo. ¡Ay, no! Ya me ganó un gallo. ¡A la verga! ¡Pochoclo, no! ¡My man! Ya, pendejo, no era para Pochoclo. ¡Ay, no! ¡Kira Yoshida! ¡Turururú! ¿Qué moda se murieron? ¡En busca de una vida tranquila se vino a Sonora! ¡Qué vida tranquila va a tener aquí el mundo! ¡Ya sé! ¡O sea, qué verga! ¡La peor decisión de su vida! No llore. ¡Cállate, Peca! Ahora dilo sin llorar. ¡Ah! Gracias por protegerme, escudo. ¡Ah, putas! ¡A las voy a matar a todas, putas! ¡Ah, morir! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ah, la verga! ¡Use gatlingón! ¡Ahí! ¡Dum! ¡Dispara en la puerta! ¡Dum! ¡Dispara al frente! ¡Nosotros le disparamos a los pendejotes estos! ¡Ay! ¡Por fin y salgo bien! ¡Cállate, Peca! ¡Dum! 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 Yo les digo, ah, sí, como en Sonora Tenemos el riveragacismo Y los pendejos, no, y los pendejos se lo creen Así de, ¿el riveragacismo? ¿Qué es eso? Nunca había escuchado Es un chiste, verga, o sea Es una marca pendeja No, mira si es Kirayoshikagi Que no más te hagan el juego, eh No toquen su gato gay Mira, ahí están sus gatos Iroquín Iroquín Nos está disparando con sus gatos gay, de hecho Sí, o sea, literalmente ¿Qué les dije? Cuidado con los gatos Cuidado con los que están alrededor, eh, no los están disparando Canciones de las tortugas A ver, muere, Kira Oh, ya bajó Nada de rebominar el tiempo, puta, muere Iroquín ya tocó ese picaporte Iroquín me la chupo Iroquín ya tocó ese tapo Iroquín ya tocó ese niño Explota la verga Pobre niño, se explotó la verga Cuidado con el ayubo No, se está, mira, se está volviendo más frío Oh, se fue Muere, puta, muere Sigue vivo, va a segunda fase La verga, pendejo mamado Ah, tenía un chance Fue el pendejote, ya basta Ya va a cambiar con su pinche requiem Está en el pendejo La, ay, la flecha lo eligió Ay, plata es pendejo Ah, puta Ah, pendejo Cuidado, va a tener elección con sus manos Ya se está poniendo rojo Ah, qué mierda No sé quién lo mató Fue Harbo yo ¿Quién sabe? Ah, Rosita Qué dramático Ah, lo mató Harbo ¿Por qué sin Harbo? ¿Por qué sin Harbo? ¿Por qué sin Harbo? Yes Gracias a los pelados en caballo Pues sí Eso dice la leyenda de nuestra religión sonorienca Ganó el caballo rojito Ganó el comunismo, ahora va repartiendo al pueblo No No, se lo van a gastar Pero es sonora, sí que sí funciona No funciona en sonora Maldita sea tú, el comunismo no funciona Ah, papá, déjame probar Ahora sí Sí, dije tú muy besi, no te hablo a ti, Jimbo Ya, qué mierda, Trunks, no quiero que estés diciendo pendejadas Pero papá, yo no dije nada Pongo a la mona china de anime o yo qué sé A Don Ramón de la distra Bien Sí Bueno, ya, aquí hace calor ¿Otra vez? Ya, adiós Adiós Ya vámonos por unas chelas La ciudad tenía un problema Que no podían arreglar Pero llegan sus amigos Son los de Ribera Gas